Luego de que Iván Márquez anunciara su intención de no posesionarse en el Congreso, argumentando inseguridad jurídica, el gobierno explicó quién ocuparía esta curul y el presidente del Senado habló de la pérdida de estas curules. Fuentes del partido de la FARC le dijeron a Noticias Caracol que la decisión de Iván Márquez de no posesionarse en su curul del Congreso el próximo 20 de julio no fue consultada a la dirección del partido liderada por Rodrigo Londoño Timochenko. Según Márquez, la captura de Jesús Santrís representa una inseguridad jurídica para ellos. Esa paz que nos están mostrando hoy en día no fue la que nosotros acordamos en La Habana. Estamos viviendo un ambiente de inseguridad jurídica muy grande y nosotros no vemos ninguna respuesta cierta, clara, precisa. Desde Valledupar, Imelda Daza, excandidata a la vicepresidencia, dijo que no esperaba esa decisión de Márquez. Me sorprendió su decisión u opinión o la idea más bien de no posesionarse de su cargo de senador el 20 de julio. Iván ataca la falta de compromiso del gobierno con el proceso de paz en la medida en que no brinda las garantías suficientes. Efraín Cepeda, presidente del Congreso, explicó qué pasaría si Márquez no se posesiona. Si uno no se posesiona y otro presuntamente delinque, pues pierde una curul cada uno de los miembros de la FARC y en vez de ser 10 eran 8 entonces en el Congreso de la República. Otra cosa piensa el ministro del Interior, Guillermo Rivera. En este caso, si alguien no llegase a tomar posesión por alguna circunstancia, pues tendría que ser llamado el siguiente en la lista, que es lo que prevén las reglas ordinarias. Rivera reiteró que Márquez tiene todas las garantías para hacer política. ¡Gracias! ¡Gracias!